¡Ya! Dígale, dígale, tía, si quiere, a la señora que nos regale, la señora que le regale un poco, pero no salto. Dígale, la señora que nos regale. Y a mi me sale, pero a veces me va a pasar de que me sale. Pónganse las cortitas. ¿Ven a más? ¿Verdad? Vale, ya, venga. Abriéndate. No sé si hay. Corre, no se sabe. Vaya por todas las pelotas. No hay olio, ¿sabes que se puede abrir pie? Sí, hay. Sí, hay. Mírate, María. Los albó y para que los maten. Tiene mucha suerte. Está bien. Graciela, eso es tan bueno. Pero... Están buenos a ver qué. Porque ya verde, ya no quiero, me va a dar verrea. Verde no, para madurar. Está bueno, ¿verdad? Es que es fuerte que usted le asuma a mano. Es que hay olio, ¿no? Es por las pelotas. Es que yo. Están en frío, ¿eh? Claro, bien seriosos. ¿Y falta uno, no? Ahí está el mejor que está yo. Para que sea movido. Cuégan ustedes. Déjenme que mueva. Pero callen. Adítenlo. No rematen. Talla sobre esa zona y ahí mismo yo me paso por aquí al lado talla hasta donde esté el medio talla y ahí mismo y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí ¡Suscríbete! ya, hasta arriba brinca, brinca brinca, brinca brinca, brinca brinca, brinca, brinca ¿Dónde vas, hijo? Vaya a hacer mango. ¿A dónde vas? Ahorita le pedimos. Pensé que iba a hacer mango. No, 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 no. Están bien buenos. ¿A manos? Buenísimo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no lo marques tanto. O haces esto o lo haces un paso acá. No lo podíamos matar. Cuidado. Para allá. No lo podíamos matar. Hasta ahorita que se quiso echar un baño, chau. No, no, no. No lo haces un paso. ¿Ya? Puedes hacer así. Puedes hacer nada más. espérame pero la panela ya se ve esa no queda de panela y si, puso panela y un poquito y no quedan pero eso es todo junto al mismo tiempo donde queda una miel no se hace la miel primero y luego se hace el tiempo no, pero ahí si no es rápido mejor dame tu la pelota y luego Gracias. 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 pero me dijiste bien pero aguada aviéntate fuerte a la pelota no a la red para esto me decís pero la voz me tiene que suspender hay que casarlas también esas venga mira que gol una más también hay unas que son también si no te gustan las ex las puedes cortar así agárrales más el tino aquí en el suponiendo que reciban ustedes regularmente no deberían recibir ustedes pero pasa que me hace que de acá te dije que le pegaba pero no tan fuerte entonces si mejor de acá si pero existe que nada más nada más que de así fíjate nada más si hay alguien es que también ahorita compramos uno ah si se ve que están cerradas las puertas ahorita voy a esperar hay alguien no bueno ahorita vamos a pedirla nada más suelta el brazo y no le pegues tan fuerte nada más para que veamos que si la si hagamos la o sea que si la si la Gracias.